La Palma Contemplando un arroyito Voy a hablar de la cañada Voy a hablar de la cañada Con los versos del perrito Porque Zalapa ha pasado Hasta llegar a los ranchos Hasta llegar a los ranchos Porque Zalapa ha pasado El perrito ya cansado Por ser los tramos más anchos Por ser los tramos más anchos A la Concordia ha llegado De San Andrés Miraflores Se ha pasado y está mi chiapa Se ha pasado y está mi chiapa De San Andrés Miraflores Regonando sus amores Piedra para la Iotatla Piedra para la Iotatla Son muy buenos bailadores Buías, mi señor Mis versos voy a cantar Deshojando una rosita Deshojando una rosita Mis versos voy a cantar Para poder saludar A las muchachas bonitas A las muchachas bonitas Las de San Juanabajal De esta capa hasta Chalmita Y el barrio de la arena Y el barrio de la arena De esta capa hasta Chalmita Con sus canciones bonitas A San Pablo fue a llegar Mucho camino el perrito No lo vamos a olvidar De esta capa hasta Chalmita 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 Gracias.